Las Bambas es una mina a tajo abierto, ubicada entre las provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac, a aproximadamente 75 kilómetros al sudeste de Abancay, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Comprende tres yacimientos, Ferrobamba, Chalcobamba y Zulfobamba. Actualmente, llevamos a cabo las actividades mineras de explotación del yacimiento Ferrobamba. El estudio de impacto ambiental de las Bambas fue aprobado en audiencia pública en julio de 2010, realizada en la ciudad de Chalhuahuacho, con participación de más de 5.000 personas, miembros de las comunidades de nuestra área de influencia. La construcción de las Bambas inició en 2012 y comenzó a operar comercialmente desde junio de 2016. Las Bambas destaca por conseguir el más pronto y exitoso arranque de planta de los últimos años a nivel del Perú y del mundo. Su nivel de producción resalta debido a su notable eficiencia en relación a su modelo de diseño. Operaciones Mina En las Bambas, las actividades de extracción comienzan con la fragmentación del material, a través de un adecuado y estratégico plan de perforación y voladura, diseñado por personal experimentado y especializado, cumpliendo rigurosamente todos los procedimientos y gestiones de seguridad. Personal de mina en dispatch supervisa las labores y movimientos de los equipos mineros en tiempo real, utilizando equipos y tecnología de vanguardia que garantizan el proceso de extracción del material obtenido del tajo. El material es cargado por las palas gigantes y acarreado por camiones de hasta 400 toneladas de capacidad de carga y de más reciente tecnología, hasta el chancador primario. Chancador primario El mineral extraído es vertido en el chancador primario, con el fin de reducir su tamaño hasta 18 centímetros de diámetro. Una faja de 5 kilómetros de longitud lleva el material chancado hasta planta concentradora para lograr un eficiente proceso de producción de concentrado de cobre. Planta concentradora El mineral llega hasta el stockpile de planta concentradora e ingresa al circuito de molienda, que consiste en dos molinos SAG y dos molinos de bolas. El proceso en planta concentradora comprende flotación, espesamiento y manejo de concentrado y espesamiento de relaves. La planta de concentrado de las bambas tiene una capacidad instalada de 145.000 toneladas por día y genera concentrado de cobre y molifdeno como producto. Constantemente implementamos diversas iniciativas de mejora de procesos, gracias a lo cual optimizamos nuestra producción de cobre. Transporte de concentrado El concentrado de cobre de nuestra operación Las Bambas recorre una distancia de aproximadamente 730 kilómetros hasta el puerto de Matarani, región Arequipa, en el sur del Perú. Contamos con un centro de transferencia camión a tren en pillones, de tal forma que el sistema bimodal de camiones portacontenedores y tren transporta el concentrado a lo largo de toda esta ruta. Este ha sido diseñado para incrementar la seguridad y maximizar el uso de la infraestructura pública. Los camiones de concentrado poseen diversos sistemas de controles críticos para evitar accidentes, los cuales son parte de una consistente cultura de seguridad. Embarque El concentrado de cobre es depositado en el almacén de Las Bambas del puerto de Matarani. Luego, es trasladado a través de fajas transportadoras hacia los buques mercantes para ser entregados a nuestros clientes de diversos países del mundo. Seguridad, salud y medio ambiente. En Las Bambas, la seguridad es el valor principal para alcanzar nuestra meta de cero lesiones. Gestión de tareas seguras, estándares de riesgos fatales, observaciones de tareas en campo. Levanta la mano, pare y piense. Nos cuidamos. Son iniciativas que se enfocan en el compromiso de todos, por cuidarnos individualmente y cuidarnos colectivamente. Buscamos minimizar nuestra huella ambiental al gestionar eficiencias en nuestros procesos productivos, además de aplicar los más altos estándares ambientales del sector y cumplir con la normativa vigente. Gestión social. Desde nuestras operaciones, contribuimos al desarrollo socioeconómico local, mediante la inversión en las capacidades locales y la generación de múltiples oportunidades económicas directas e indirectas, así como a través de los lazos de confianza que forjamos con las comunidades donde nos establecemos. En Las Bambas, hacemos minería para el progreso.